Lima tiene cerca de 9 millones de habitantes, de los cuales solo el 45% conforman la población que impulsa al país desde el trabajo. Todos los días viven la misma rutina. Despiertan para trabajar y viven el día aceleradamente. Dante integra la masa trabajadora del país. Al igual que muchos de nosotros, él debe trabajar de lunes a domingo y cada fin de mes divide su sueldo para los gastos familiares. Pero a diferencia de la mayoría, Dante es invidente. Ella es Camila. Y cuando lo veía, Dante le decía a mi hermana, te manda saludos. Que era una cosa irreal, pero yo los fastidiaba por la edad. Y a la final salgo enamorándome de Dante, ¿no? Creo que estábamos conversando de algo de la edad. Y yo le dije que... Ella me probaba mucho con su hermana, ¿no? Por ejemplo. Que es menor que ella. Que es de mi edad. Y yo le dije, pero más me gustas tú que tu hermana. O una cosa así. Dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo, lo suficiente como para decirte, hasta ahora me acuerdo que te quiero, que me gustas, me dijo. Y dije, ah, ya, y de frente me besó, ¿no? Ella tiene muchas virtudes. Es una persona muy sensible, muy solidaria, afectiva. Y tiene un gran corazón, Juana. Y creo que me enamoró de eso. No sé a Dante Papá, ¿pero Dante Raúl? Ah, ya, pásale la voz a Dante Raúl, que diez horas. Yo soy la señora Juana Tiza Pareja. Tengo 56 años. Acabo de terminar mi carrera de Derecho. Recién un bachillerato. Y, bueno, soy también ama de casa, mil oficios, creo. En cuanto que lo tuve que llevar, no ha sido fácil, porque también la casa, el estudio, mis hijos, mi esposo. Todo un trabajo arduo, pero, como dicen, con Cristo somos más que vencedores. Y, bueno, soy muy feliz. A ver, ¿qué me lo he puesto? Te he puesto el vestido, seguro. ¿Están bonito? Ah, sí, me fui al Ministerio de Justicia. Parece Paquines. Paquines parejo. Sí. ¡Ay, Camila! Los Paquines no soy yo de la orquesta. ¿Para qué estudios? ¿Por qué me pongo así? Porque el rojo me gustó ese color. Ah,appartia. Gracias. Así es, tú. ¿Carlos Bartolés para ti? Sí. Con la ropa. Con la ropa. ¿Pantalón negro? Sí. Uy, entonces voy a pertenecer a los paquines. Bueno, el comportamiento de un niño con síndrome de Down es habitual a cualquier niño regular. Es un niño que le gusta interactuar, vivir sus experiencias a partir de los momentos que va experimentando. No es un niño que convencionalmente está contento, le gusta explorar y le gusta tener mucho contacto con las personas que tienen su entorno. A ver, para sus 15 años, con Camila conversamos con la mamá porque iba a ser el evento. Entonces comenzamos a trabajar con Camila como dos veces empezamos a trabajar con el chambelán, a bailar, que en un principio iba a ser un joven. Pero Camila, exactamente a una semana del quinceañero, dijo, no quiero que él sea mi chambelán. Quiero que sea otro compañero. Pero Camila, no, no nos puedes armar todo. No, no y no. Entonces realmente en una semana hacer todo un cambio, o sea, y cómo decirle al joven, a la familia, Camila ahora quiere. Entonces realmente nos costó, pero era la ilusión de Camila. Y si la vieran cuando bailaba, era el príncipe cuando estaba bailando. Entonces realmente fue un tema de estrés para las que estábamos detrás de toda la fiesta. Pero para ella fue la alegría más grande bailar con ese amiguito que lo tenía guardadito y que hace dos meses atrás no nos había dicho. Bueno, la vida cotidiana de mi familia, mi esposo sale a trabajar a las siete y media, de ahí sale Camila, ocho y media casi junto con mi hijo Dante Raúl, el mayor. En las mañanas yo lo embarco, yo lo embarco para que vaya al ministerio, de ahí él viene solo. A Camila la embarco también en su movilidad. Yo solo embarco. Tú sola te embarcas, sí. La embarco en su movilidad y igual ellos regresan ya solos. Yo los espero, ¿no? Buenos días. Buenos días. Buenos días, hola gente, ¿qué tal? Un músico con un oído muy desarrollado que gran parte de la habilidad que tenía era a la ceguera. Entonces yo pensaba, ¿cómo puede él aprenderse todo el repertorio de memoria mientras los músicos no hacen ningún esfuerzo por aprendérselo? Cuando pienso en Dante Pinto y sé que es ciego, uno, y segundo que tiene una niña down, lo que más le admiro de él es su estoicismo. O sea, ¿cómo puede ser tan feliz siendo ciego? Yo no sé qué me pasaría a mí, yo soy miope y es un problema. Y más aún, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener una niña down, que nadie espera tener un niño down. Entonces él ha sabido darle vuelta a la vida y a las vicisitudes y las ha convertido, creo yo, en motivos de vida. A mí me da, realmente me da mucho gusto por el progreso que le he visto a Camila. Y realmente es un trabajo de papá y de mamá. Nunca, nunca, no. Creo que no, solo dejaré de hacer música el día que no pueda o que me muera. Este es un radio que estoy haciendo. El nacimiento de Camila, la vida era muy esperada por nosotros, ¿no? O sea, después de 10 años, mi esposa salía embarazada, era nuestro segundo hijo. Bueno, ya estábamos conciliados económicamente un poco mejor. Y bueno, cuando nace ella, a mí, el médico me llama a un lado y me da la noticia, pues, de que era una niña especial, que había que nacer con síndrome de grado. Bueno, lo asumimos, lo asumí yo, bueno, con la ayuda de mi esposa y mi familia, vivimos el duelo inicial y luego, nada, decidimos echar para adelante. Y hasta ahora, felizmente, que Camila logró superar todas sus dificultades de salud que tuvo inicialmente. Y ahora, como ustedes la ven, ahí está tremenda, linda, ¿no? Cuando uno recibe una noticia de esas, pues, no sabe ni cómo reaccionar, te quedas paralizada, menos a mí me pasó esto, me quedé paralizada. ¿Cómo será? Más pensaba en el futuro, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué será? Y con su mal cardíaco, pero a Dios gracias, fue operada como a los 10 meses, 11 meses y ahí está ella conmigo. Ya tiene 15 años, para 16. La familia Pinto no se detuvo ni se dejó vencer por las adversidades y son un ejemplo de vida con valores. Yo sé que Camila es perfecta ante los ojos de Dios, ¿no? De repente nosotros no la vemos con esos ojos de perfección, pero como dice Dios, hace obras perfectas. Camila es el lado más sensible de mi vida, es el lado, creo que es la sublimación del cariño a un hijo. Ella es una persona tan especial en nuestra vida que sí, pues, cambió nuestra vida, ¿verdad? Cambió nuestros planes. Ella es hoy por hoy el centro de nuestra vida y por suerte va bien. Mi familia, una familia especial, porque la verdad que somos especiales, desde que, no por las discapacidades que puedan tener, sino que ellos brindan tanto, la verdad, mi esposo es bien cariñoso, Camila también, mis hijos, poco cariñosos, pero de otra manera, ¿no? Y de repente yo también, no, pero somos, la verdad, somos especiales. Gracias. 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 Gracias.